Uno de los directores de la CAR del Norte de Santander que el senador Juan Manuel Corzo hizo nombrar en ese cargo será testigo en su contra en el proceso que el Consejo de Estado le abrió para saber si lo debe despojar de su investidura. Diana Salinas, Silvia, Jessy Navas Peñaranda aceptó que antes de su elección como director de Corponor estuvo en la casa de la hermana del senador y de los alcaldes de la zona que inciden en el nombramiento. ¿Cómo se llevó a cabo su elección como director general de Corponor? El senador Juan Manuel Corzo me visitó acá en Bogotá y me planteó la oportunidad que se tenía de ejercer como director de la corporación. Jessy Navas Peñaranda fue el director de Corponor antes de Luis Vizcano, al que el expresidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, también habría favorecido para que le dieran ese puesto una vez saliera Peñaranda. Estas declaraciones hacen parte de las pruebas que fueron allegadas por parte de la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado en el proceso en contra de Corzo por pérdida de investidura. La víspera de la elección se nos reunió, yo estuve en esa reunión en la casa de la hermana del senador, en un apartamento, y allí estaba Ramiro Suárez, en representación del alcalde de Cúcuta. Ellos estaban mirando a ver cómo se lograban tener los votos. Este es el video que prueba la influencia de Corzo en la elección de Luis Vizcano. Porque la elección del director de Corponor no es un acto administrativo, sí, sino es un acto por el lado político. Navas Peñaranda también aceptó que Corzo participaba de las decisiones que se tomaban en Corponor mientras él fue director. Ellos constituyeron, debió ser, alguna empresa, alguna ONG, que era con la que se hacían siempre y se siguen haciendo los convenios interadministrativos, porque me llamaba a preguntarme cómo estaba lo de la corporación y a proponerme personas para que nombrara o para eso me citaba a la casa. El Consejo de Estado solicitó además varias pruebas a la Corte Suprema, entre esas la declaración del exalcalde Suárez Corzo.